Música Nos quedamos en tres Al aire Al aire Al aire, ya empezamos Ya empezamos No escuchamos así como que nos dieron conteo Pero bueno, estamos aquí en el cuarto de sal Y más Y más, así es Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí transmitiendo en directo Desde la sede de Cancún Channel Café Sergio Hoy dos temas muy interesantes Fíjate que hoy el Senado aprobó Que ya no más chancletazos a los niños Todos crecimos con un chancletazo Con el clásico pellizcón de mamá Y no nos ha pasado nada, aquí seguimos Somos unos descorteses, vamos a presentar Ah, perdón, 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 es verdad Que se presente, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas noches, Alberto Cárdenas Es que así somos aquí Somos irreverentes Estamos irreverentes Cambiamos las reglas Y venimos aquí A colaborar con ustedes Excelente, muchas gracias por la visita Entonces vamos a tocar este tema que está en la boga Sí, fíjate que el Senado de la República Adicionó un párrafo hoy al artículo 44 Que dice Queda prohibido el uso del castigo corporal En todos los ámbitos Como un método correctivo O disciplinario A niñas, niños y adolescentes Y me pregunto ¿No habrá cosas más importantes en el Senado Que deliberar? Pues se me hace que es una cortina de humo Con tantas cuestiones que hay en México Que deben de estar poniendo atención Están legislando estas cosas Los legisladores A mí me tocó Pero yo creo que Yo estoy en contra Debe de haber Un llamado de atención A los niños Ser rigurosos Dale de vez en cuando Un chancretazo Pero bien puesto Como dice Yo crecí con el chancretazo No le digas así a tu hijo Te voy a pegar Al ratito te pego Si tú haces eso Nada más lo estás amenazando Y no Y el niño Ah, mi papá no me hace nada ¿No? ¿Cómo ves? No, es Son temas complicados ¿No? Porque está la parte De los papás que abusaron En el golpe Pero también está Los que sí necesitan una nalgada Que los vemos Que se pueden agritar y llorar Entonces sí es Un tema complicado Nada más hay que Apretar ahí las tuercas Para que se les rinden Muy, muy, muy bien ¿No? Sí que yo te digo Yo crecí con el chancretazo Y con el pellizcón Y con mamá Cuando te volteaba a ver Era Hazlo porque Si no se te va Cuando se vaya a la visita ¿No? Sí Y nada nos pasó Aquí estamos Somos una generación De respeto Yo creo que si hay falta Que no menos Tus padres sean estrictos Si te dicen A las 8 vas a llegar A las 8 tienes que llegar Y si no llegas Tiene que haber una consecuencia Pero ahora no Somos muy liberales Los padres En el afán De ganarnos la confianza De los hijos De decirles Sí, mi hijo Bueno, ay Bueno, no voy a poder A las 8 y media Pero llego a las 9 No, 8 y media Y yo creo Y yo creo que como consecuencia Lo vemos ahí en las calles Hay muchos jóvenes Que no respetan a los adultos Hay jóvenes Que no respetan al ciclista Hay jóvenes Que te ofenden Ni las canas te dicen Quítese viejito Y no le quedan Antes era Buenas tardes señor Sí Antes nos obligaban Y nos enseñaban A respetar a nuestros semejantes Hoy día La juventud te está perdida Y evitar un chancletazo O un belliscón Yo creo que No pasa nada No pasa nada Pero ahora lo hacen los hijos Y le voy a llamar al DIF Para que te lleven Porque estás alterando Mis derechos humanos Me estás traspasando Entonces estás transgueriendo Los que somos de aquellas generaciones Lo oímos Y de verdad Es de risa ¿No? Sí Sí, claro Porque crecimos con eso Yo me imagino En mi época Le voy a hablar al DIF Para que me hagas algo Y no O la bala chancla Como dice ¿Sí? Claro Ah, sí ¿Y una vez? Bueno, yo como anécdota Así una vez Con mi hija me pasó O sea, yo le quise corregir Y sí Yo no sé de que te voy a pegar Cada rato Una vez ¿No? Bien Te pegaste Y te voy a llamar al DIF Porque la maestra Y la escuela dijo Que no nos deben de golpear Sí, estoy de acuerdo Pero ¿Cuántas veces te ha hablado Que levantes tu cuarto Y no entiendes? Si me entendieras Yo no tengo por qué pegarte ¿No? Entonces de ahí vamos educando ¿Sabes cuándo? Este Ya no me hizo caso Ya después A levantar el cuarto ¿No? Porque hasta aquí está la No sé si ustedes han visto En internet Cuando la señora saca la chanca Y el cocodrilo da la vuelta Y se va Y sin el poder de la chancla ¿No? Sí, el poder Que vuelva a recuperarse Es el poder de la chancla Exacto Igual otro tema muy importante Las correas de toros Ha sido en boga Ha estado en boga De todos Desde ayer que aprobaron Bueno Se publicó la ley De bienestar animal Y previamente Habían anunciado Pero todavía tiene 180 días Para que se publique oficialmente Entonces está como En la línea de fuego Entre ni aquí ni allá Exactamente Un regidor Pablo Mustavante Que es verde Ecologista Y ha defendido siempre A los animales Que por cierto El caso de los circos Prohibieron los circos Y todos murieron Famélicos Sin comida ¿Quiénes hizo caso? Prohibieron las bolsas De bolsas En los supermercados ¿Y cuántos ancianos Personas de tercera edad Ya no reciben ni la monedita Porque ya no empacan? ¿Y qué hacen con ellos? Sí O sea ¿Qué chingones No vas a hacer leyes Pero sin pensar en el tercero? Sí Y sabes que Nosotros hemos platicado Entre los amigos Porque trabajamos mucho Con las comunidades Y es un tema Más cultural y educativo Hay que empezar un proceso De cambiar Y cultivar Y educar A la gente Que son las comunidades Porque son tradiciones De muchos años Para ellos Entonces Si de repente Llega un legislador Clase media Que tiene cierta educación Y le quiere cambiar Al resto de la población Toda una cultura Es un choque muy fuerte O sea No estamos diciendo Que está mal Pero es un choque muy fuerte Entonces tiene que ir Desde la educación Para que ellos Empiecen a comprender Porque es como Decir eso Oye Te prohíbo Que hagas tus fiestas Ahora De las que tienen Cientos de años De tradiciones Entonces Si hay que pensar Un poco más En cómo entrarle Para que no pasen Los cintos Exactamente Porque hay que trabajar Con las comunidades Las comunidades mayas Años y años Haciendo fiestas tradicionales Yo me acuerdo De pequeño Ya tengo 50 años Y era una fiesta La fiesta brava De los toros Que era una alegría Todo el mundo Abril El patrono del pueblo La festividad Las correas de toro Los pueblos Llenas de camionetas Bajando a esa fiesta Ahora le van a decir Se acabó La única forma De divertirte En el pueblo Ya no va a haber Ya está prohibido Dice espérame Si es algo que Yo crecí Así con esto Y hasta la fecha Por eso está La polémica Entre los grupos Que están en contra Y los grupos Que están a favor El 20 de diciembre Que es un aniversario más De la plaza de toros Va a haber Ya se anunció Una corrida Y a la par Se anuncian manifestaciones En contra Por esa corrida Entonces Todos están en la institutiva De qué va a pasar Ese día Entonces Toda la responsabilidad Se la están mandando Al gobernador del estado Pero ahí el ayuntamiento Dice que no ha dado Ni un permiso Pero acuérdate Que luego las leyes Siempre encuentran recovecos Que no están bien afiladas Como dijo ese día El matador Jorge Ávila Dijo La ley está mal hecha Entonces Nosotros por eso Pedimos permiso ¿Por qué? El Tenemos 30 años Haciendo toros Él tiene 50 años De matador Dice Yo crecí Así con esto Y para mí Es una fiesta No es Pues vamos a esperar La fecha A ver qué pasa El 20 de diciembre Si se hace o no La corrida de toros Ya está anunciada Pero ver a Pablo Hermoso En Mondoza Con sus caballos Es un deleite Él no mata a los toros Pero qué hermoso Con sus caballos Bien educados Esos están educados Esos son educados Y no necesitan Chacletazos Ni pellizcones Muy bien Bueno Tony Otro tema importante El día 2 De diciembre El día 2 de diciembre El próximo domingo Una actividad Para ver que los ciclistas Sientan Lo que sienten Los conductores A un costado Y que es al contrario Los conductores Sientan cuando un ciclista Va pedaleando Por ahí nos platica Miren el estático Nosotros tenemos Entre 15 y 20 años Promoviendo el ciclismo Aquí en Cancún Y en la Riviera En la península Y desde hace 10-12 años Estamos trabajando Por un respeto al ciclista Por cambio de leyes Es un proceso Que es un proceso Que se está dando En todos lados En México En el mundo Y en cualquier ciudad Este famoso reglamento Del 1,5 metros De separación Para usar al ciclista Que ya está aprobado En la mitad De los países Del planeta En muchísimas ciudades Y aquí en México Bueno entonces De la mano Del sexto regidor Que es Miguel Centeno Él metió Una ley Para que se apruebe Sobre el metro y medio Entonces fue como El primer paso Para venir a un cambio Todo esto viene Porque somos Nuestra turística Vivimos únicamente El turismo Si no hay turismo Nadie tiene lana aquí Porque no producimos Ni maquila Ni agricultura Ni ganadería Nada Y dentro de los 100 principales Destinos turísticos Del mundo El club se encuentra Poder entre el 60 Y el 70 Bueno de esos 100 No estamos Ni en los 95 Que tienen un poco De infraestructura Y ahora Así como el ciclismo Es una moda También a nivel turismo Se está buscando Los turistas Recorren la ciudad De San Pistón Entonces Todos estos cambios Nos van a funcionar Como destino También Y como movimiento Ahorita Llego desafortunadamente Llegué tarde Porque había un poquito De tráfico Pero me pongo a pensar Si de este tráfico Una tercera parte Que nos subimos A la bicicleta Imagínate Una tercera parte Menos de coches Reduces un cerro El tráfico Pues por eso Es importante Empezar a aprobar Estas leyes Hay muchas gente Que están a favor Hay muchas personas Que están en contra Pero al final Los habitantes El urbano Nos está platicando La gente De la Cruz Roja Que si ha habido Por ejemplo En el año 8 Accidentes De los cuales Sintra han sido fatales Entre ellos Pero en realidad No es tanto Todavía somos Una ciudad pequeña Entonces todavía Se puede modificar Esa parte Y nuestro centro Es muy pequeño Bueno Derivado de todo Este proceso Que estamos buscando Pues es como el inicio Ya estamos dando El primer paso A un proyecto Que va a llevar De 10 a 20 años Para cuajarse Pero ¿Tantos? Sí Pero es importante Poner la primera pieza Hay que empezar ya Es parte de una educación Que hay que cambiar Por ejemplo Holanda Que es el país Más desarrollado en el sistema Tardó 50 años En lograrlo Pero tuvieron que dar Un paso O sea ya lo dimos Y el resto de las ciudades Como Ciudad de México Jalisco Por ejemplo Yo estuve hace poco En Los Cabos La gente en el bici Lo han estado desarrollando También por supuesto Que nosotros podemos Y sobre todo Por el tipo de estinos Que somos Entonces bueno Teníamos que empezar Y aprovechando esto Con apoyo de los regidores También Porque hay varios regidores Que están involucrados En esto De la presidencia municipal Que ya se le hizo eco Después de 15 años Encontramos a alguien Que pueda hacer eco A estas soluciones Bueno Vamos a tener El domingo Un proyecto Donde a los operadores Tanto de autobuses De transporte urbano Como Turicún Autocar Gineken ABC Van a llevar Unos camiones Porque vamos a una interacción Entre ciclistas Y operadores A los operadores Vamos a ponerlos En unas bicis fijas A 10 operadores Y les vamos a pasar El camión cerquita A 50 centímetros A un metro Y al uno y medio Reglamentario Para que sientan Lo que sienten los ciclistas De la misma manera En contraparte Porque también tiene que haber Una educación al ciclista Vamos a poner A los ciclistas En los camiones Para que vean Los puntos ciegos Y vean Que también el camión No es fácil Porque no Entonces Ahí tiene que ser ¿Dónde va a ser Y la hora? Mira Esto es el domingo Sí, por supuesto Es el domingo Primero de diciembre Vamos a cerrar Avenida Bonampac De la Plaza de Toros A la Glorieta De la Cabate Donde está la torre De 6 de la mañana A 8 y media Estamos invitando Tanto a ciclistas Deportivos Recreativos Y urbanos A que utilicen la vía A que se pongan a rodar Por fin tenemos Un espacio Para que todos roden Como hace años ¿Te acuerdas que se cerraba La Andrés Quintana Roo Con la cicloruta Requilatural Luego era la Tulum Entonces ahorita Vamos a cerrar Este día Precisamente Para que salgan a rodar Para que la autoridad Vea que Somos un montón de ciclistas De que si hay una razón De meter estas leyes Y a partir de las 8 y media Empezamos a abrir Ya nuevamente el tráfico El domingo no hay tanto Pero ya vemos Vamos en los carriles Y solo queda cerrado El tramo Del lado de la laguna Entre Michupté Y Zayil Está en frente De Malecón Y ahí es donde Vamos a hacer este ejercicio Va a estar Tránsito Instruyendo Y educando a la gente Hiciendo los nuevos reglamentos Usar cascos Usar luces Todas esas cosas Nos va a estar ayudando Protección Civil Se sumó Cruz Roja Se han sumado Todas las empresas De autotransporte Se han sumado La verdad es que Saló muy muy padre En la junta Que tuvimos ayer En el ayuntamiento Hasta la gente De transporte urbano Nos decía Oigan Si quieren empezar A publicar Todo eso Respecto a ciclistas Nuestros camiones Les desean unos espacios Para que pongan Sus calcólogos La verdad es que Si se está sintiendo Deben de mantenerse Esta buena relación Entre ambos conductores El ciclista Y el camionero Compartir la vía Exactamente De manera sana De buena convivencia Es importante también Que cada persona Que es a borde O sube una bicicleta Es importante que sepa Que tiene que tener Una playera antirreflejante La unidad Con su luz Claro Todo para prevención Para su propia seguridad Todo como ahorita En la noche Exactamente Si no vienes sin nada Difícilmente te ven Entonces no se puede En un accidente Pero si usas un chaleco O un casco O traes tu luz Por supuesto que es Mucho más fácil Que entifiquen Y reducimos Todo el riesgo De la hidropeada Entonces de esto se trata Se trata de Que empecemos A generar una cultura De bici Que al final A todos nos sirve Porque sacamos Más coches a la calle Si más gente ande en bici Vas a tener mucho menos tráfico Vas a tener gente Haciendo más ejercicio O sea Al final Todos salimos ganando Y de eso se trata Tony Pues si Está muy interesante Y que bueno Que resulte Con mucho bien Para todos Ah pues miren Como estamos aquí Desde un tocafe Ya me toca ir a atender A una cliente Pero antes que nada Nos acaban de mandar Un mensaje Que nos están saludando Desde Panamá Saludos Desde Panamá A todos los integrantes De Cancún Channel Desde la avenida Balboa De la ciudad hermosa De Panamá Y nos mandan Un hermoso video Muchísimas gracias Amigos de Panamá No pensábamos Que hasta allá llegamos Pero bueno Muchísimas gracias Y saludos Y saludos Y para que sigan Compartiendo y dándole like Así que Me voy a mi otra actividad A otro oficio Para cerrar Estamos en el cuarto de sal Y más Y más Gracias Gracias por la visita Gracias por la explicación Invitación abierta Domingo 6 y media de la mañana A vería Bonampag Y por favor Sentan en bici Pónganse el casco Y pongan las luces Por favor Y asista usted Seguramente Se va a llevar Muchas emociones Y mucho conocimiento El próximo domingo Primero de diciembre Gracias por la invitación Gracias Les agradecemos mucho Amigos de Cancún Contra el punto de noticias Nosotros Hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!